Aquí debemos entrar en el amplio paisaje del universo discursivo. Lo que queremos decir no va contra la aceptada posición de Sánchez Vázquez, sino que pretendemos alertar sobre las interinfluencias dentro del mundo de los discursos. Lo que queremos decir no va contra la posición correcta de Sánchez Vázquez, sino que queremos poner alerta en este universo discursivo. Aunque parezca mentira, el más atrevido y aparentemente divorciado de lo real, de los mundos imaginados que nadie impugna en el campo de la creación literaria puede despertar cuestiones que escapan al científico apoyada en un saber positivo social. Entonces, lo que parece, incluso si esto parece mal, lo que parece más apartado del mundo real, y es el discurso científico, incluso en el que parece más construido sobre el real. Se ha llamado... Se ha llamado...